Porque me gusta ayudar mucho a la gente, aparte que soy inmigrante y pues sé la situación que es llegar aquí a un país desconocido. Hago un poco de humanitario, yo estoy casi siempre en las duchas, los ayudo a duchar, los ayudo a vestir y pues ahí se hace todo un poco. Claro que sí, yo soy socorrista, soy marinero, soy auxiliar de transporte sanitario. Pues la verdad que es una satisfacción muy buena la que siento al ayudar a esta gente que pues la verdad está haciendo una travesía muy larga, una travesía que arriesgan sus vidas, arriesgan todo, pues la verdad es muy confortante estar ayudando a estas personas y pues Cruz Roja ayuda a personas, a todas las personas y sin excepción alguna. Pues una en especial sí, me dio por el jefe de equipo de ese entonces, me dijo que Freddy le llevara agua a los inmigrantes porque la policía pidió. Y fui y casualmente un guardia civil me dijo, échale un ojo al chico que está ahí en la patrulla. Y fui y el hombre tenía un ataque de ansiedad, no podía respirar y tenía los pies vendados. Me fui rápido, le dije a mi jefe de equipo que pues que había un hombre que necesitaba ayuda. Y pues fui con la silla de ruedas, luego lo llevé allá al módulo y lo atendimos. Y el hombre se puso a llorar porque pensaba que le iban a volver a su país. Y pues ahí el traductor le dijo que todo iba a estar bien, que Cruz Roja le iba a ayudar y pues que todo iba a estar bien. Después lo atendieron ahí y después me lo pasaron a las duchas y ahí pues me tocó ayudarlo a bañar, me tocó ayudarlo a estregar, me tocó ayudarlo a secar, me tocó ayudarlo a vestir porque el hombre no se podía volverlo. Y es algo que pues único novio. Claro, pues nada, que les hago una gran invitación a que se inscriban al voluntariado de Cruz Roja que no puede ser solo en Pateras, hay mucho voluntariado en Cruz Roja. Y pues ya así, si les nace de corazón estar en Pateras y pues ahí lo ayudan a uno a formarse y a formarse como persona. Y pues ánimo y estamos esperándolos con las manos abiertas.